Bueno, los muchachos siempre se ponen felices cuando viene el behind en vivo, porque a veces ellos piensan que hay cosas que yo me las invento, pero no es que nuestro país está lleno de estrellas en el sentido profesional, con manos creativas y mentes que hacen de cualquier lugar algo espectacular. Y mi día de hoy me acompaña un joven, además de muy buen mozo, aquel Felipe Andrés Méndez Rojas, quien es de Deco Keep Interiores. Bienvenido Felipe. Gracias a ti por la invitación. Cuéntanos, ¿qué es tu proceso de entrar a este mundo de la decoración y el diseño interior? Bueno, fue un pequeño proyecto que comenzó hace alrededor de seis años y ya tenemos una larga, por así decirlo, trayectoria, trabajando en lo que es el diseño y especializándonos en lo que es la decoración en la temporada navideña. Así que has hecho un equipo para hacer todo esto. ¿Cómo se hace el engranaje de una decoración en un tiempo determinado? Porque dábamos fuera de cámara que nuestro país es una isla y dábamos a vivir todo el tiempo como con cosas que siempre estén en temporada, verano y siempre con sol radiante, pero no es así. Nuestro país sí tiene sus cambios y hemos ido aprendiendo a hacer esos cambios en nuestro hogar. ¿Cómo se hace el engranaje para llevar todo este año a esa época tan esperada que es la Navidad? Bueno, el proceso se elige en varias tendencias para llegar a lo que se va a llevar durante la temporada navideña. Y si las tendencias son ideas, el dominicano es muy creativo y por eso a veces se caracteriza la decoración en Dominicana, a diferencia de otros países, con detalles alegóricos al clima tropical, colores vivos, lo que se está llevando ahora, y cosas peculiares, llevándote más de mar, inclusive tomando características de cosas de nosotros mismos y llevándola a lo que es un árbol navideño, lo cual hace la decoración dominicana más diferente a la de los demás países. Sé que lo encontramos en nuestro país con todo tipo de decoración y yo creo que al momento de decidir decorar nuestro hogar hay que ponerse como los caballos. Aquí unos aparejos y decir, bueno, yo lo quiero de tal forma, porque tenemos una decoración súper amplia y nos llegan todo lo que son las tradiciones, las tendencias del mundo. ¿Cuáles son las tendencias para el 2012 en República Dominicana? Bueno, ahora mismo lo que está es la combinación de colores metálicos, colores bien vivos. Sigue lo que es la Navidad tradicional, los viejos tiempos, la unión familiar, ese tipo de temas que están llevando los árboles. También se está trabajando con el rojo, que nunca pasa de moda, el dorado siempre. La combinación de los blancos con colores cremas, ángeles. Entonces, en verdad hay una diversidad increíble de elementos que se están tomando en cuenta esta temporada. ¿Cómo haces para formar este equipo de Edoquip, para lograr todo eso en un hogar determinado? Porque como dominicanos e isleños somos totalmente diferentes unos de otros. Entonces, ¿cómo formas este equipo que va a un hogar y estudiarlo para decir, bueno, la decoración que vamos a hacer es esto? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, nosotros trabajamos acorde a las personas, al gusto del cliente y siempre de la mano de su presupuesto. Entonces, la persona... Que es una parte muy importante. Sí, que es uno de los factores que me inciden ahora mismo, porque la gente a veces es muy tímida al momento de llamar a un decorador, pero le invitamos a que lo hagan porque trabajamos de mano con el cliente y al final... Se ajusta a lo que es el presupuesto que puede tener cada quien. ¿Es un vito esto de que para tener una buena decoración tenemos que tener mucho dinero? No, 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 no. Nosotros trabajamos con calidad, pero obviamente, y acorde con las posibilidades de nuestro cliente. Eso es lo que nos destaca un poco. ¿Y qué pasa con lo que es la parte árbol de Navidad? Pensamos que solamente en un apartamento, en un hogar, si no hay el árbol, no hay una decoración navideña. ¿Esto puede ser subplantado por otros artículos? Sí, por supuesto. Hay infinidad de elementos que se pueden utilizar. Mucha gente prefiere solamente decorar su área de comedor o resaltar algunos elementos de sus hogares con detalles, y eso es válido. O sea, que podemos hacer miles de cosas. Por supuesto que sí. Infinidad de cosas. Tú sabes que hay algo muy interesante, viendo lo que son ustedes como equipo, de co-equip. Ustedes pueden plantearnos todo eso que podemos hacer en la casa para mantenernos en lo que son los detalles, en todo lo que es la temporada del año en nuestras casas, porque siempre pensamos que es una situación. El hecho de que una familia, de una persona soltera, con un estilo de vida, se complica cuando es una familia que hay más niños. ¿Cómo se toma en cuenta todo esto al momento de solicitar a un decorador que nos ayude en este arroz con mango que se convierte en nuestro hogar? Bueno, siempre preguntamos qué es lo que la gente de verdad quiere, qué es lo que necesita. Y se va trabajando en base a eso. Tú puedes, hay muchas, por ejemplo, hay muchas familias jóvenes que están iniciándose con lo que es su primer apartamento, su primera casa. Que está de moda, los jóvenes muevanse solos, ¿eh? Sí, entonces eso se toma en cuenta al momento de elegir una decoración quizá un poco más sencilla, acorde a sus necesidades. Una pareja de jóvenes no necesita quizá un árbol suntuoso o algo así, pero se toman detalles de la casa y se decora lo mejor posible. En nuestra costumbre de Navidad, ¿hay algún elemento que solo sea dominicano? Eh, bueno. Porque yo mismo siempre para esta temporada, antes te lo harán contado, que traen a mi esposo, que es mi señor santa, y no es nuestro, la adoptamos de otras culturas, pero es mundial ya. En la cultura dominicana existe algún artículo que alguien te diga, no, yo quiero una vieja Belén en mi decoración. ¿Puede existir alguien que le guste? Claro que sí. Y mucha gente ha tomado, se ha tomado siempre la figura de santa y se le, en muchos de los casos, se le dan unos toques tropicales. Sí, hemos visto una santa ahí con mensuario diferente. Sí, el dominicano siempre tiene su manera de absorber la cultura y darle su toque peculiar. Ay, chulísimo. Sí. Felipe, ¿y qué tiempo nos tarda llamarte para que nos montes el árbol? Porque es otra cosa, yo quiero montarlo, la empagueta, el salcocho, el jengibre, para montarlo, pero para montarlo no cuente conmigo. ¿Cuál es el proceso de tu servicio? No le damos ese servicio de Belmonte que a veces la gente no le gusta trabajar en eso, pero nosotros también lo ofrecemos. Y sí, nos pueden llamar y nos ponemos de acuerdo, ya estamos trabajando desde ya, o sea que... A llamarte para quitarle todo ese dolor de cabeza. Sí, claro que sí. Repítanos tus teléfonos, aunque están saliendo en pantalla, y también las páginas y redes sociales para señalar. Sí, sí, el teléfono es el 829-889-4401 y nuestra página en Facebook es directamente Deco Equip, Deco Equip Interiores. Se ponen tú en su buscador Deco Equip Interiores y ahí les van a salir todos los proyectos que hemos realizado hasta el momento, ideas, tips de decoración y todos nuestros contactos. Y lo más importante que dijiste es que te ajusta nuestro presupuesto, no tienes que buscar ninguna arcas de lobe para hacer todo esto. Para este tipo de reforma también estamos tomando en cuenta. Gracias Felipe por compartir conmigo este momentito, y ustedes no se muevan que por ahí viene Saskia con una información muy importante para todos ustedes.